Bueno, estamos en un segundo ACR Se me habían cortado la cámara Pero bueno, la acaba muy bien Bueno, esta es muy loca de la tina Y coso de la tarde Porque ya voy a comer en mitad Y lo voy a hacer desde hace un par de días No lo digo, no lo voy a hacer en la segunda ronda Me pasa que estamos acá comiendo bien menos Voy a mostrarles Todas mis actividades se fueron ahí No sé si se verá bien No me puedo decir que se escuchara bien Porque mis auriculares están rotos Y coso y cuando Cuando hablo no se escucha nada Por eso no lo hago con auriculares Igual cuando me compre otros auriculares No sé si que voy a hacer mañana Eh, voy a hacer una semana sobre la gelatina Lo voy a hacer con la gelatina No, todavía hay que necesitarse Maldito cable Tendríamos unas Depende en que da agua No, voy a hacer por Ya Una Una Dos Tres Unas treinta vueltas que le puede Si, después voy a hacer treinta vueltas Bueno No, aún así Unas Treinta, cuarenta No Ve que los quieres Treinta, cuarenta Treinta, cuarenta Tres Sakurado Y me pase completo Estoy en el nivel Se les digo eh Estoy en el nivel Estoy en el nivel Estoy en el nivel Sesenta y seis Me gusta muy poquito para tener la Yformero Vamos a un bagel de piva metal Con ver la Para que diga tengo 900 pavos larga vida el metal voy a tirar un poco esto yo veo ASMR de gente comiendo comiendo cuando lo veo hablan con la boca llena era mi perra y esperen un minuto voy a buscar más que el latino que hay y 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